Ahora unir países y continentes que se encuentren separados por el mar es posible y así lo demuestran maravillas de la ingeniería que desafían los límites impuestos por la naturaleza. El canal de la mancha entre Inglaterra y Francia, también conocido como Eurotúnel, es una de estas obras de la ingeniería que fascinan a muchos y lo es debido a que posee el mayor tramo de túnel bajo el agua con una profundidad de 50 metros. El Eurotúnel fue abierto al público el 6 de mayo de 1994, considerando esto y relacionándolo con los grandes avances de la tecnología y de la ingeniería en los últimos tiempos, no me imagino cuál será la gran nueva propuesta que traerán los ingenieros modernos para mejorar o agilizar el tráfico en grandes ciudades como Dubai o Tokio. Ahora que conocemos cuál es la utilidad de los túneles bajo el agua, hablaremos de cómo se construyen estos túneles. Si quieres conocerlo, quédate hasta el final del video, pero antes recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ayudar al canal a crecer. Y si ya estás suscrito, no olvides dejar tu like y un comentario acerca del contenido del video. Sin más introducción, comencemos. La construcción de un túnel que atraviese una masa de agua puede realizarse principalmente de dos maneras, o perforando el túnel bajo el lecho que soporta la masa de agua, o bien fabricando el túnel por secciones en el exterior y hundiéndolo posteriormente, conectando las secciones de modo que quede todo como una única estructura. Primero conoceremos cómo se construye un túnel a través de la perforación bajo el lecho marino. Al igual que la creación de cualquier túnel, ya sea subterráneo o submarino, es una labor extremadamente complicada y peligrosa, por lo que es necesaria una minuciosa investigación del proyecto, la cual comienza con un estudio exhaustivo del terreno por donde pasará el túnel. Esto permitirá saber si las características geológicas de la zona cumplen los requisitos para la excavación, para así elegir el método de construcción más adecuado. En la construcción del Eurotúnel, el túnel submarino que une Inglaterra con Francia, se utilizó la tuneladora, que es una máquina de forma cilíndrica que en su parte delantera incorpora una serie de cuchillas de un metal extremadamente duro para poder excavar incluso la roca. Esta máquina se construye en base a las dimensiones del túnel que se quiere conseguir. En el caso del Eurotúnel, fue empleada una tuneladora de 8.78 metros de diámetro y 200 metros de longitud que pesaba 11.000 toneladas. Un monstruo capaz de cavar 20 kilómetros sin parar. La obra se llevó a cabo partiendo contemporáneamente por los dos extremos para luego encontrarse en el centro, abriendo así un canal de 39 kilómetros de longitud con una profundidad media de 40 metros bajo el agua, por lo que se ha convertido en el túnel bajo el agua más largo del mundo. Ahora conoceremos cómo se construyen los túneles bajo el agua usando secciones de túnel prefabricados. Este tipo de túneles conllevan una importante inversión económica para su construcción y por sus especiales características deben contar con un mantenimiento exhaustivo capaz de prevenir tanto las afecciones típicas de los túneles como los numerosos problemas derivados de estar situados bajo una masa de agua tales como las filtraciones, humedad, presiones producidas por corrientes, entre otras. El túnel se divide en varias secciones que son construidas en tierra y una vez terminadas son selladas y llevadas mediante barcos al lugar donde deben situarse. Una vez que están en el sitio correcto las secciones son hundidas conectando cada una de ellas con la anterior una vez que se han posicionado sobre lecho marino. Posteriormente se retiran los sellos que garantizan la estanqueidad de las secciones. Esta operación se repite una a una con cada una de las secciones del túnel. Uno de los ejemplos más antiguos de la creación de este tipo de túneles fue la construcción del Michigan Central Railway. En el año 1910 este túnel une las ciudades de Detroit y Windsor bajo las aguas del río Michigan y en la actualidad sigue en servicio permitiendo el paso del ferrocarril entre ambas ciudades. Llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado y en especial que hayan aprendido algo nuevo en relación a las formas en que se podrían construir los túneles bajo el agua. No tengo duda que en el futuro se utilizarán formas distintas pero siempre mantendrán uno de estos dos métodos ya que son los considerados como básicos en este tipo de construcciones. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!